¿Qué nos motivó el poder tener otro marco de metodología que nos permitiera entender otros factores que están incidiendo en la satisfacción, en el compromiso y en la motivación de nuestros colaboradores? Habíamos ya utilizado anteriormente la metodología de Mercer para medir el clima, pero definitivamente que este nuevo marco encajaba perfectamente con las necesidades en base a nuestro nuevo plan estratégico y a lo que realmente consideramos nos puede dar insumos para mejorar la experiencia de nuestros colaboradores. Realmente los cambios más importantes radican en la disciplina de ejecución por parte de los líderes, la participación de todos en la elaboración de los planes de acción. En este momento ese es el elemento quizás más crítico, es como cuando estás enfermo y te tomas la temperatura, luego de eso es importante poder dosificar qué es lo que vamos a necesitar en los diferentes microclimas de las diferentes áreas para lograr ese objetivo de impactar el compromiso, la satisfacción y lograr realmente ese engagement. Entonces creo que eso ha sido lo más valioso de este proceso. El contar con una herramienta realmente nos permite tener información súper valiosa desde información de demográficos, de identificación con los jóvenes, los adultos, los que tienen mayor antigüedad, hombres, mujeres, mujeres y yo te diría que una de las preguntas más valiosas para nosotros del instrumento de medición es el que tiene que ver con el ranking de los valores. Con eso podemos identificar esos motivadores, esas preferencias, qué está buscando realmente el colaborador de la empresa y poder accionar de manera intencional en cada uno de ellos. El contar con Sirota, te confieso que al inicio fue como wow, esta herramienta tiene todo lo que soñamos y luego empezar a hacer el endomarketing a nivel interno con los líderes que están utilizando la herramienta. De que podíamos tener en un solo lugar el diagnóstico, podíamos compartir con ellos la información, ellos podían analizarlo y sacar todos los cruces de variables que necesitaran. Y tercero, ya no tendríamos que estar buscando que mándenme el plan de acción que utiliza esta tabla, sino que todo está ahí. Y yo te diría que algo muy valioso de la herramienta de Sirota es que tiene ideas, tiene tips sobre cómo hacer para mejorar la comunicación. Entonces ahí te sale una serie de recomendaciones sencillas, porque a veces no siempre tienes todos los recursos a la mano y le permite al líder tener herramientas para ser mucho más efectivo en la elaboración de su plan de acción. Gracias. 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 Gracias.